Ya no puedo más, me canso de escribirte Ya no puedo más, asúmelo Ya no puedo más, me canso de escribirte Ya no puedo más, asúmelo No me digas, bésame, déjame decirte que ya perdí el interés Sabes que no caeré, soy la mejor del juego Yo te como sin querer, pero no doy de comer Como quieres, quémame, pruébame si quieres, ven Que soy agua pa'l fuego Perdón por interrumpirte, no era mi intención No puedo irme sin decirte que no es que son cabronas Que mi alma llora triste y mi corazón está cansado de tantos chistes En mi cabeza ya no quedan risas enlatadas Se me ha quitado la cara, no puedo escribirte más Ya no puedo más, me canso de escribirte Ya no puedo más, asúmelo Ya no puedo más, me canso de escribirte Ya no puedo más, asúmelo Uh, no, un poco más lento, lo siento Uh, no, yo voy a mi tempo Uh, no, espérate un momento Ya me estoy poniendo serio, lo siento Te miro y tiro a correr rápido A mí no me muerde, soy ácido Pálido y frío como el ártico Clásico me escribe luego, adiós Yo ya me he acostumbrado Uh, perdón por interrumpirte La verdad que no quiero escuchar tu cuento triste Baja ya el listón que ya está listo para irte Y mi corazón no tiene plan de arrepentirse Me das igual, asúmelo Solita estoy mejor Ya no puedo más, me canso de escribirte Ya no puedo más, asúmelo Ya no puedo más, me canso de escribirte Ya no puedo más, asúmelo Asúma lo que pueda, no asúma lo que quiera Si sumas la respuesta está bien claro Aclara esa cabeza, solo falta una pieza Doy una pista, empieza por dejarme a un lado Ya no puedo más, me canso de escribirte Ya no puedo más, asúmelo Ya no puedo más, me canso de escribirte Ya no puedo más, asúmelo Asúmelo Asúme que pa' lo que tengo hay que curarte Asúmelo No se sube a la nube sin cansarte